Si tomas una infusión de esta planta medicinal y curativa a diario, despídete para siempre del consumo excesivo de pastillas como por ejemplo analgésicos y antiinflamatorios. Y es que simplemente es que esta maravilla es una planta que lo tiene absolutamente todo. Se ha demostrado científicamente que es una de las plantas que posee mayores propiedades y beneficios para nuestra salud. Y es que se ha utilizado durante siglos por la medicina tradicional china. Y es que todos sus compuestos la convierten en una farmacia natural que hoy puedes tener en tu casa. ¿Quieres saber de qué planta estoy hablando? Ahora te lo cuento. Además, aparte de contarte sus propiedades medicinales y curativas, te diré cómo cuidarla de manera fácil y sencilla. Si la quieres tener como una planta en maceta, en tu jardín o en tu huerta urbana. Y es que hay mucha gente que me dice, oye Javi, que tengo mala mano con las plantas que no se me dan bien. Pues esta planta la verdad que para eso es maravillosa. Eso sí, te recomiendo que te quedes hasta el final del vídeo porque voy a darte al final tres claves, tres trucos que antes no sabías sobre cómo hacer infusiones en casa. Vas a sacar mayor efectividad a tus infusiones, mayores propiedades y sobre todo muchísimo más sabor. Como siempre, deja tu pedazo de me gusta ahora en el vídeo. Y amigos, como siempre y como ya sabéis, mi nombre es Javier y estáis en Huertadictos. ¡Empezamos! Y es que esta maravillosa planta es la Artemisia, también llamada Artemisina ajenjo dulce o ajenjo chino. Aunque su nombre científico es Artemisia anua. Estas hojas que estáis viendo aquí están repletas de aceite esencial, compuesto por tuyona, cineol y eucaliptol. Además de mucílagos y flavonoides súper beneficiosos para nuestro cuerpo y organismo. Y es una fuente de vitaminas como la A, la B y la C. Las propiedades de la Artemisia y sus beneficios para la salud la verdad es que son infinitos. Sobre todo quiero destacar que es una planta antioxidante y neuroprotectora. Es decir, por un lado previene del envejecimiento celular y la oxidación de las células. Y por otro lado previene del deterioro cognitivo asociado al envejecimiento. Aparte de todo eso, la Artemisia es una planta antiinflamatoria, antiviral, antifúngica, antibacteriana y antiparasitaria. Es decir, que ayuda a combatir infecciones, alergias, el asma, erupciones cutáneas y los parásitos intestinales. Además es una de las pocas plantas del mundo que se ha demostrado científicamente su efectividad antitumoral y anticancerígena. Destruyendo de manera rápida y efectiva las células malignas sin afectar a las sanas. También es una planta que estimula el apetito, mejora la digestión y alivia el estreñimiento ocasional, facilitándonos el ir al baño. Además de todo esto, en la medicina tradicional china se utilizaba el té o la infusión de Artemisia para tratar los dolores menstruales. Y es que también recientes estudios han descubierto que la Artemisia trata la malaria. Y no solo la trata, sino que la cura por completo. Después de todo esto debéis animaros a tener una en casa o en vuestro jardín. Pero es importante que sepas cómo cuidar la Artemisia, la planta de Artemisia, para que la tengamos siempre perfecta y bonita. La podremos tener tanto en maceta como en jardín. Si la vas a poner en maceta, procura que sea un recipiente amplio y con bastante profundidad, ya que sus raíces se desarrollan muchísimo. La Artemisia te va a agradecer muchísimo si la pones al sol directo, aunque si no lo tienes en semisombra también se desarrolla fantásticamente bien. Con 6 horas de luz, hasta en interior podremos tenerla. En cuanto al riego, la Artemisia es una planta que necesita muy poquita agua. No vamos a tener que regarla apenas, porque retiene en sus hojas muchísima humedad. Podemos humedecer un poquito el sustrato de la maceta, que queda así como fresco, pero nada más. Y es que también es muy facilita porque tampoco necesita abonados. Ya que crece en cualquier tipo de suelo, aunque si quieres podemos aplicar algún abono orgánico del canal una vez al mes. Sobre todo en primavera, que es su fase de crecimiento y floración. Ya solo queda que arranquemos alguna de sus hojas y hagamos una poderosa infusión con ella y nos la tomemos. Pero eso sí, ¿quieres saber cuáles son los 3 trucos para hacerte tus infusiones en casa? 3 trucos que no sabías y que de verdad te van a sorprender. El primero de todos, no uses un microondas para calentar el agua con la planta. Esto afecta directamente a la extracción de los principios activos de las plantas medicinales. Y sobre todo destruye mucho de sus componentes. Es mejor calentar el agua en un cazo y añadirlo a la planta. Y si quieres potenciar el aroma, el sabor, las propiedades de las plantas medicinales, pues es tan sencillo como machacar las hojitas con un mortero antes de añadir el agua hirviendo. De esta manera estamos extrayendo los compuestos volátiles, estamos extrayendo el aceite esencial y haciendo que sea mucho más directo este paso hacia el agua. Y sé que muchas veces hacemos la infusión y nos la tomamos, pero lo ideal sería hacer la infusión, esperarnos 8 horas y luego tomarla. De esta manera habremos hecho una especie de maceración. El agua en contacto tanto tiempo con la planta va a potenciar muchísimo más sus propiedades. Pues bueno, cortadictos, dejadme en el vídeo vuestro pedazo de me gusta si antes no lo habíais hecho. Por supuesto también vuestro comentario abajo que me encanta leeros y responderos. Así que decidme que os ha parecido el vídeo de hoy. Y suscríbete al canal si todavía no eres un huerto adicto porque te van a encantar las novedades que tengo para vosotros. Estoy trabajando en ellas y os van a sorprender. Puedes hacerlo en esta burbujita y también visitar estos otros vídeos del canal que os han gustado muchísimo. Son otras plantas medicinales que tienes que conocer. Y ahora sí que sí amigos y amigas, nos vemos en el próximo vídeo del canal. No me faltéis a la cita y hasta la próxima. Adiós. Adiós. Adiós.